hoy conocerás las 10 religiones más extrañas del mundo que de seguro ni te imaginabas así que comenzamos a caray eso sí me interesa número 10 unicornio rosa invisible esta religión fue creada en 1994 por un grupo de ateístas dentro de un foro de internet con el fin de desacreditar las creencias de otras religiones que tienen como eje principal a un dios invisible los defensores de esta teoría argumentan que nadie puede oponerse a la existencia de su diosa unicornio ya que es invisible y por lo tanto no podemos refutar su existencia esta como todas las religiones cuenta con sus propias reglas y tradiciones como por ejemplo que no hay nadie más invisible o rosa que la diosa de unicornio o aquel que consume pizza de champiñones es maldito y es bendito aquel que consuma la de jamón y piña y demás reglas extrañas ya basta ya basta por favor ya basta número 9 la moto de bullet baba es considerado como el único movimiento espiritual en el mundo donde el objeto de adoración es su vehículo pues en este extraño santuario una motocicleta es adorada cuál es la siguiente fase robar autos nadar con vagabundos la historia se remonta al año 1988 cuando un hombre llamado obbanda perdió el control de su motocicleta y se golpeó contra un árbol y fue catapultado su cuerpo fue descubierto y la motocicleta fue tomada bajo custodia policial y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse raras pues el vehículo reapareció en el lugar del accidente y según los lugareños ha sucedido varias veces por lo que construyeron un altar en su honor a este hombre los conductores locales a menudo se detienen en el templo para rezar por un viaje seguro pues creen que el espíritu de este hombre y su motocicleta los protegerá en el camino ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir número 8 pana wave su religión está conformada por una combinación de cristianismo budismo y doctrinas de la nueva era muchas de ellas centradas en los peligros de las ondas electromagnéticas que para ellos son las responsables del cambio climático los seguidores de esta religión sólo usan ropa blanca y cubrebocas porque creen que bloquean las ondas dañinas entre sus apariciones públicas más extravagantes incluyen la vez que intentaron secuestrar a un famoso panda japonés para según ellos evitar el armagedón afirmar que un décimo planeta destruiría los polos permanecer durante más de una década en oscuridad y aparecer sin previo aviso en sitios dañados por los desastres ambientales yo no lo entiendo número 7 yadismo aunque para algunas personas el código judaí es un ideal que sólo siguen personajes de la saga de star war para muchas otras personas también es una religión en la que basan su vida según sus seguidores es una forma de vida que puede adoptar cualquier persona sin importar su procedencia o credo previo pues sus filosofías principios enseñanzas e ideales pueden ser aplicadas por cualquier persona se cree que se originó a partir de una serie de correos electrónicos en los que se incitaban a los fans de la saga a declararse creyente de la fuerza según un estudio reciente el yadismo cuenta con más de 170 mil seguidores a nivel mundial usa tus sentimientos agresivos deja que el odio fluya en tu ser número 6 iglesia maradoniana como en toda religión siempre hay un dios supremo y para ellos se llama diego armando maradona todo comenzó cuando seguidores y amigos de este jugador se reunieron para celebrar el cumpleaños número 38 de su ídolo y prometieron crear un lugar de culto en el que pudieran festejar tanto el natalicio como las pascuas de su ídolo a partir de este momento se les uniría una enorme legión de seguidores de maradona que fundaron esta loca religión donde mantienen vigente la figura del exfutbolista recordando algunas de sus proezas deportivas y su legado poco a poco se contribuyeron varias iglesias en honor a este jugador donde celebran de bautizos hasta matrimonios todo en torno a su dios número 5 no hay vianismo fundada por duit york un músico y escritor afroamericano que se consideraba a sí mismo como el mesías esta secta predica la supremacía de la raza de color usando una mezcla de elementos de las religiones musulmana y egipcia la cultura y el simbolismo de los indígenas americanos así como algunos aspectos de la ciencia ficción como los ovnis entre sus creencias se encuentra que el origen de las especies es extraterrestre siendo la raza de color la superior de todas las razas a quienes los blancos han lanzado el hechizo para mantenerlos sumisos en la ignorancia la esclavitud y como consecuencia de una obligada inferioridad según sus seguidores duit es la reencarnación del mismo jesús aunque hoy en día cumpla una cadena de 135 años de prisión es porque soy negro número 4 duda y dismo vive y deja vivir sin prisa y en armonía con el mundo es el lema de esta excéntrica religión inspirada en la película el gran le bosque todo comenzó cuando un hombre llamado oliver benjamin sintió la iluminación mientras estaba viendo la película con un grupo de amigos había pasado 10 años buscándole un sentido espiritual a su vida pero nunca lo encontró así que decidió crear su propia religión y así surgió la iglesia del dudaísmo donde está permitido hacer prácticamente todo lo que uno quiera los creyentes se toman la religión bastante en serio incluso muchos trabajan sólo un día a la semana para demostrarlo aseguran que parte de su filosofía se basa en el taotismo chino y el hedonismo y su idea central es bastante simple vivir en armonía con tu espacio natural y tomarte la vida siempre con calma mi momento va a llegar número 3 movimiento raeliano fundada en el año 1976 esta religión promueve la teoría de que no estamos solos en el universo y que somos la creación de una civilización extraterrestre mucho más avanzada científicamente denominada erloin quienes crearon la vida sobre la tierra mediante ingeniería genética claude borilon mejor conocido como rael fundó la religión con base a sus múltiples encuentros extraterrestres que tuvo a lo largo de su vida los cuales inspiraron su ideología uno de los principales objetivos de este movimiento es construir una embajada para recibir a los erloin para que pueda mostrarse de forma segura a la humanidad hoy en día suman más de 18 mil adeptos entre sus filas que ponen en jaque a la teoría de la creación de la humanidad afirmando que los hombres hemos sido creados científicamente en laboratorios y apoyando con entusiasmo la clonación humana quieres que explote el universo número 2 movimiento del dios frum las fuerzas estadounidenses llegaron a la isla de tamna en la década de los 40s para reclutar a los hombres con el propósito de construir un aeropuerto y una base militar eran como deidades para los nativos ya que transportaban toda clase de objetos tecnológicamente avanzados por encima de ellos surgió una divinidad llamada john frum que enseñó a los aborígenes sus conocimientos y demostró su poder curando algunos nativos enfermos además les obsequió toda clase de objetos que nunca antes habían visto como monedas billetes cascos y demás tiempo más tarde frum regresó a su patria prometiendo que volvería a la isla con más obsequios sin embargo nunca regresó desde ese entonces los indígenas montan guardia las 24 horas del día y por la noche encienden una hoguera para que el avión de su dios pueda aterrizar pero lo que ellos no saben es que probablemente nunca regresará cada 15 de febrero celebran en honor a este hombre vistiéndose como sus antiguos dioses pintando sus cuerpos como soldados construyendo armas con bambú y hasta fabricando sus propios aviones con lodo paja y lianas número 1 pastafarismo fundada en el 2005 por un físico estadounidense llamado bobby henderson surgió como una forma de protesta para oponerse a la enseñanza del creacionismo que defiende que el mundo fue diseñado por un ser inteligente y superior a nosotros esta religión predica que el verdadero creador del universo es un monstruo de espaguetis volador que creó el mundo hace 5000 años en estado de embriaguez este ente tiene apariencia de dos albóndigas rodeada de varios espaguetis y su nombre es tan hermoso e impronunciable que mata a cualquiera que lo pronuncie aunque en un principio fue creada de forma satírica el movimiento se ha extendido extremadamente a todo el mundo tiene sus propios evangelios un símbolo de la cruz con un tenedor para comer espaguetis y hasta sus propias oraciones que siempre terminan con la palabra ramen cuál es la siguiente fase robar autos nadar con vagabundos y estas fueron algunas de las religiones más extrañas y peculiares del mundo mi nombre es yo jairo galvis y esto fue producción curiosa que eso fue todo un éxito para mí